Así que el Barcelona juega mañana contra el Villarreal, pero también juega hoy, esta noche en ese partido de Mestalla, y en realidad también tiene la cabeza en un tercer partido, el del miércoles que viene. Parece lógico pensar que Guardiola dé descanso a varios titulares mañana ante el Villarreal con vistas a esa final de la Copa del Rey del miércoles. Guardiola dice que quiere sentenciar la Liga lo antes posible y que independientemente de lo que haga hoy el Madrid, ganar al Villarreal sería casi definitivo. Acabar la jornada de mañana ganando significa lo mínimo posible, estar a siete golas a verage, a nuestro favor, a nueve por jugar, la tienes cerquísima. El técnico azulgrana sabe que su equipo está muy cerca de hacer historia y que el momento clave de la temporada ha llegado. La sensación que en esto, que en cuatro días, ahora mismo la que tengo es que en cuatro días nos jugamos dos de los tres títulos que podemos conseguir, y cuanto antes los podamos ir recogiendo mejor. Con un toque de humor, Guardiola ha dicho que debe ganar experiencia para no repetir situaciones, como la celebración del gol de Iniesta. Sí, es una frustración que Pinto me adelantara. Es una frustración. Me demuestra que hice bien en retirarme. Mañana el Barça podría celebrar la Liga en el Camp Nou. La última vez fue en 1998, con Van Gaal de entrenador y Guardiola entre los protagonistas.